...pública, a Erika Valdés, la mataron de un modo atroz, en la calle, a plena luz del día. Y es escalofriante, como les digo, porque se ve bajar a su verdugo del automóvil y lo primero que hace es ir corriendo donde ella, la embiste y le clava primero algo punzocortante en el vientre. Pero no contento con eso, cuando ella está intentando, a duras penas, ponerse a buen recaudo, huir de ahí, le pasa el auto por encima, pero por completo, por encima del cuerpo, ante la mirada atónita de su pareja, de su novio, que no pudo hacer nada para defenderla y que hoy se culpa, se culpa por no haber hecho lo suficiente. Y defenderla de quien estuvo merodeándola, acechándola y que hoy esta no ha habido. Richard Montoya León es el nombre del feminicida que llegó a la vida de Erika cuando, miren ustedes, ella finalmente se había emancipado de una relación violenta y tóxica. Y entonces aparentemente todo era felicidad, pero su familia sospechaba algo. No veía con buenos ojos que Montoya le exigiera a Erika casi mantenerlo a él en una especie de semiclandestinidad. No iba a las reuniones, no hables de mí, no quería que se sepa de él. Entonces su hermana, a través de un amigo policía, logra descubrir que Montoya tenía antecedentes judiciales graves. Esto asusta a Erika, intenta terminar con él y él empieza a amenazarla, maltratarla y chantajearla. Bueno, finalmente se deshace de este sujeto. Dos años después conoce al que era su novio, quien le había pedido la mano. Y sin embargo, su tormento no había acabado porque este sujeto, como verán esta noche y tienen las pruebas, actuó con premeditación porque siempre estuvo con una sombra siniestra mirando y vigilando a Erika. Atroz, atroz, crónica de un feminicidio anunciado, Angélica Villegas. En vísperas de un crimen, una mariposa volaba hasta la mano de Erika Valdés, conmoviéndola profundamente. Así, ella le pedía a su prometido que fotografiara con su teléfono la presencia del insecto que veía como símbolo de muerte y transformación y que misteriosamente, según sus parientes, le indicaba a la vez su fatal destino, ya que en esas mismas fotografías, su novio también captaría, segundos después, el vehículo verde de la expareja de ella, que ya los merodeaba con un macabro objetivo en mente. El carro estaba acá. Erika, o sea, mi pareja se acerca y de la nada saca el cierre y lo primero que hace es agarrar y clavarlo. Una propuesta de matrimonio colgada en redes sería el antecedente de un feminicidio cometido por la expareja de Erika, quien se cercioraría de dejarla muerta antes de la boda. Yo veo que él agarra y se sube el carro y gira al toque, y entonces en ese momento agarra a toda velocidad, pasa, le pasa por encima, la atropella, sin piedad. Crimen en video. ¿Quién busca a Richard Montoya León? Comas, meses antes de un crimen en cámaras de seguridad. Erika Valdés Espósito tenía 36 años, era comerciante y mantenía a tres hijos, perseguida por una mala experiencia en el amor. Por eso celebraba en esta fiesta la ruptura con Richard Montoya, un hombre 18 años mayor que ella, a quien había conocido a través de un primo de este hombre que le alquilaba un cuarto, iniciando así una relación desde el 2019, cuando Richard le hacía el servicio de taxi en su vehículo verde. Mi hija ha tenido un destino, malas parejas, mucho golpe ella ha recibido de parte del segundo compromiso. ¿Usted llegó a conocer a Richard? Yo lo conozco a ella porque somos de barrio y casi, con mi edad casi va por ahí porque él tiene 54 y 59. Sí, él nunca entró a esta casa. ¿Por qué nunca entró a esta casa? Eso es lo que yo me pongo a pensar, ¿no? Ahora lo que ha sucedido esto, ¿no? Él venía, la recogía, se la llevaba para todos lados. Yo a ese le decía, gorda, ¿por qué no tienes una foto? No, es que está viejo. ¿Qué impresión te dio él cuando lo conociste? De misterio. Y yo le decía a ella, él algo esconde. No, sino que por lo que es mayor, se le ve así. No le gustaba, por ejemplo, que mi hermana vaya a una fiesta o que mi hermana diga que ella estaba con él. Pero, ¿cuál podía ser el oscuro misterio que convertía a Richard Montoya en un fantasma? Y con el tiempo, como yo tengo, este, familiares que son policías, son esto, yo me enteré de que él, o sea, ya había tenido problemas judiciales, ¿no? Que tenía antecedentes y yo soy la que le cuento a mi hermana. Se asustó porque para eso ya ella tenía, él había puesto el nombre de su carro al nombre de mi hermana. Extrañamente, Richard Montoya había logrado librarse de prisión, pero esas delicadas denuncias llenaron de temor a Erika, quien quiso alejarse. Pero, según sus parientes, el hombre la amenazaría con hacerle daño a los hijos de ella, si osaba separarse, dando pie a un verdadero infierno. Llegó al punto que una vez agarró su ropa de mi hermana y se la botó en su casa. ¿Le dijiste a tu hermana, ya sépárate de él, que es un peligro andante? Sí. Llegué al punto de que discutí con mi hermana. Discutí con ella y le dije que no, que mejor era estar sola. Y mi hermana me dijo, sí, hermana, ya lo voy a hacer. Pero él amenazaba. ¿De qué manera? Que primero era de que si él la veía ella con alguien, él la iba a matar. ¿En algún momento observaste algún moretón en ella? Una amiga de ella del colegio. Mi hermana le vendió un celular. Y ese celular había pruebas de unas fotos que tenían moretones en el cuerpo de mi hermana. Este último incidente llevaría a que Erika terminara la relación con Richard en el 2020, por lo que hace pocos meses se daría la oportunidad de amar nuevamente, iniciando una relación con Freddy, quien nos contaba que Richard intentó convertirse en una sombra para ellos. Le preguntaste por qué se había terminado la relación con él. Solo dijo que era un mal hombre. Una vez que sí llamó a su celular cuando vivía a la espalda de la posta, y llamó y sí, he visto cómo lo insultaba. Digo, pero cómo has estado con este patán, ¿no? O sea, le decía que sí, que eres una mierda, eres una... Esas cosas así, ¿no? Ahí cuando yo le dije, pero si tú tanto te insultas, te dices cosas así, elimínalo, bórralo, bloquealo. Así le ando a un descuido de ella, agarro y lo llama. Desaparezco su número de él, los bloqueo para que no tenga ningún contacto. Le preguntaste por qué le costaba cortar ese círculo con él, porque prácticamente tuviste que hacerlo tú, ¿no? Ya, una perrita en común, que ella sí me comentó que la habían criado desde pequeñita. Erika le había contado a su enamorado que siempre soñó con casarse y que sus anteriores relaciones jugaban con eso sin concretarlo. Así que con los meses, Freddy se sentiría tan bien con ella que daría el paso más importante para esta mujer. Acá, si Dios quiere, el próximo año es que me casas. Yo quiero hacer un abrazo con tu hija. Y bueno, quiero elegirme para caer en el hermano y decirle que quieres ser mi esposa. Erika colgaría en su Facebook abierto al público esa propuesta de matrimonio que rápidamente Richard conocería, despertando en él la peor de las ideas. Estamos en la quinta zona de Coyique. Este sería el vecindario donde Richard Montoya rentó un dormitorio cinco días antes de los hechos de acuerdo a la denuncia y a lo que se ha recopilado con los vecinos. Ese no sería un detalle importante de no ser porque exactamente queda a una cuadra de donde Erika estaba viviendo con su nuevo compromiso. Y es aquí donde la nueva pareja de Erika indica que comienza a sentirse amenazado y de que lo merodean. De acuerdo a la denuncia, por cinco días Richard estuvo merodeando al futuro matrimonio, siendo más que ese peligroso vecino. Nosotros estábamos saliendo de mi casa y veníamos acá agarrados de la mano. Y ella todavía me dice, ¿qué, me voy a perder? Yo sentí que un carro bajaba. ¿De dónde? De la parte de arriba, pero cuando salimos no había ni un carro. Seguimos caminando y después ella siente que alguien le estaba mirando y me dice, no me suelte, me dice. Y yo agarro y me aprieta fuerte. Entonces se agarra y voltea así y lo ve a él y me dice, ahí está Richard. ¿Pero Richard estaba dentro del vehículo o él se baja del vehículo? No, dentro del vehículo estaba él. ¿Y les dice algo? No, nada, solo nos miró. ¿Tú le advertiste a ella que no era normal lo que estaba pasando y que tenían que reportar los hechos? Claro, porque se supone que él me dijo que era un mal hombre. Entonces yo le digo, te estás raqueteando. Vamos a denunciarlo. No, pero tenemos que tener una prueba de que él me está haciendo. Pero ¿no ves que está ahí? Richard no se detendría, pero Erika dejaría de estar en alerta por recomendación de su hermana, subestimando la mente de un hombre que ya planificaba un crimen. Era el sábado 25 de junio, pasadas las 9 de la mañana, cuando Erika regresaba del mercado junto a su pareja, quien refiere que observan acá en la esquina el vehículo verde de Richard que ya los merodeaba de acuerdo a ellos desde hace varios días. Y así se percatan de cómo rápidamente el carro avanza hasta acá, obstaculizándoles el paso, ocurriendo así una tragedia que queda registrada en las cámaras de seguridad. Una cámara escondida detrás de un vidrio roto en la casa menos esperada grababa un feminicidio registrando además el audio. El video muestra a Richard conduciendo un carro verde con su mascota de copiloto. Bajó la luna y luego abrió la puerta del vehículo abruptamente. Al ver que Erika se acercaba y que detrás de ella estaba su prometido, Richard sacó un fierro que tenía debajo de su asiento, yendo en dirección hacia la mujer. Ella se acerca y él ya había abierto la puerta. Erika, o sea, mi pareja se acerca y él ya estaba con un pie afuera, creo, y de la nada saca el fierro y lo primero que hace es agarrar y clavarlo. Cuando él le hizo la encada, ella solo dijo, Richard, dijo, sí, como diciendo, ¿qué estás haciendo? El prometido de Erika la defendió de cuatro heridas punzocortantes que recibió entre su tórax y abdomen, de acuerdo a su futura necropsia. Pero ella aún viva para el momento y como pudo, huyó débil avanzando a pocas cuadras en dirección opuesta a su prometido, quien también trataba de escapar de ese hombre a quien no le importaba dejar a su mascota abandonada, regresando ese vehículo para rematarla. Nadie hacía nada. Las heridas punzocortantes causadas con el fierro acabarían con la vida de Erika, y esa sería la última vez que se vería Richard Montoya, quien luego abandonó su vehículo, pero cuando las autoridades solicitaron para él detención preliminar, ya estaba inubicable. Aquí estamos en un delito de feminicidio que tiene una pena privativa y libertad de 20 a 35 años, pero tenemos el agravante del homicidio calificado. Por ferociad, crueldad, alevosía, que nos va a llevar a la cadena perpetua para esta persona. Ahora esta persona está libre. ¿Por qué? Porque ya se acabó la flagrancia, que son 48 horas. Todo esto causaba un gran sentimiento de culpa en el padre y el novio de Erika, quienes se cuestionaban por no haber hecho más para evitarlo. Si la hubiera la abrazada, la cuidaría un poco más de repente. Le ha faltado consejo de parte mía. Yo le juré que la iba a cuidar y la verdad creo que yo fallé. Si me hubiera dicho realmente que estaba amenazada, yo me hubiera puesto al tanto de todo eso. Se quedó callada por cuidar a sus hijos. ¡Justicia para Erika! ¡Justicia para Erika! A una semana de los hechos, los vecinos de Erika piden justicia, ya que Richard Montoya solo figura como el feminicida del video en los titulares policiales, sin estar aún en la lista de los más buscados. Su prontuario no ha ameritado que todavía se le ponga precio a su cabeza. ¿Quién entonces lo busca? ¿Y es que acaso se normalizará que las mujeres mueran víctimas de la violencia? Hasta febrero de este año, no estamos contabilizando este feminicidio. Hasta febrero de este año, 26 mujeres han sido asesinadas así, a manos de su pareja, de su expareja. Por eso es que se califica como feminicidio. 26, pronunciando las que murieron en esas mismas circunstancias el año pasado, cada tres semanas en el Perú, se asesina, se comete un feminicidio en nuestro país. Es dramático y esa es una de las aristas, una de las aristas de la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes. La otra es la de mujeres desaparecidas, que es igualmente dramático y alarmante. En el 2021 desaparecieron 5.900 mujeres. Hablamos de una media de 16 mujeres al día que se hicieron humo, como que la tierra se las hubiera tragado. La Defensoría levanta la voz, dice esto es alarmante, claro que es alarmante. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué se está haciendo para prevenir toda esta violencia? Porque esta también es una forma de violencia. Que una mujer desaparezca y que no se sepa nada de ella, ¿no es cierto? Pero sobre todo eso, ¿qué se hace para buscarlas? Para dar con su paradero. Lo que generalmente pasa, y van a ver esta noche, es que la familia se queda con su dolor y con su incertidumbre, porque muchas veces se quedan investigando ellos solos o esperando, rogando una justicia que los acompañe en esa búsqueda y en esa investigación. En Trujillo toda una comunidad se ha levantado, indignada por la decisión de un juez de dejar en libertad, pese a que la Fiscalía pedía prisión preventiva, ¿para quién? Para María Mostaceros Padilla. Ella la señala al Ministerio Público como la presunta responsable del secuestro, por lo menos ahí, del secuestro de su amiga y vecina de Asunción, Alfaro Paz, que hace un mes fue a su casa para cobrarle un préstamo y desde entonces no se sabe nada de Asunción. El último registro de Asunción con vida está grabado en una cámara de videovigilancia. Y efectivamente se le ve llegar hasta la casa de Ana Mostacero, que la citó para pagar finalmente esa abultada deuda que tenía con ella. Pero no solamente eso, se le ve ingresar y nunca más salió de esa casa. La familia de Asunción, y eso es lo que decía la familia Investiga, ha hecho un trabajo quirúrgico, haciendo un análisis de las imágenes que registran el movimiento en la casa de Ana Mostaceros. Entonces se ven movimientos extraños de personas que salen, de vigilan, de autos y vehículos que entran y salen, y también de otros prestamistas colombianos, aparentemente, que llegan a cobrarle a esta mujer. Sin embargo, ella está en libertad, mientras que la familia ruega que dé la información que dé con el paradero de Asunción y ruega sobre todo que ella siga con vida. Lorena Ormeño. Es la tarde del 2 de junio, cuando cámaras de seguridad captan a Asunción Alfaro Paz, cruzando lentamente esta avenida de Nueva Florencia, en el distrito del Porvenir, en Trujillo. Es inconfundible, pues lleva el atuendo típico de la congregación israelita a la que pertenece, una larga falda negra, un velo y un chalila. Así es grabada cuando aparece otra vez al fondo de esta calle, dirigiéndose a esta casa para cobrar una deuda y no volver a salir jamás. No perdemos las esperanzas de encontrarla y de saber de ella. Eso es lo que queremos, saber qué pasó con ella, en qué, en dónde está, en dónde la dejaron. Es lo único que queremos saber. Esa fue la última imagen registrada de Asunción, solo 15 días después de haber celebrado su cumpleaños número 72. Fue como ella misma una reunión tranquila, pero llena de amor. Chonita, como le llamaban cariñosamente, llevaba la misma falda, el velo negro y el chalila que usaba el 2 de junio, cuando se la tragó la tierra, iniciando así la pesadilla para su familia. ¡Asunción! ¿Dónde estás? ¡Asunción! ¿Dónde estás? ¡Seguimos buscando Asunción! Pero esta terrible historia comenzó como una prueba de amistad. Asunción, que por la pandemia dejó de trabajar como comerciante, aceptó prestar parte de sus ahorros a su amiga María Mostacero Padilla, dueña de una tienda ubicada a unas cuadras de su casa. Confiada, le entregó primero 2.500 soles, luego 500 soles más, después otros más, y así hasta que la deuda creció demasiado. Mensualmente le pagaba ella. ¿Puntual? Puntual, puntual. Sino que últimamente ya el monto era un poco alto, entonces ya dijimos, no, que por favor le devuelva, no, una parte de un préstamo, que el último préstamo que le había hecho que le devuelva, y que solamente quede el pendiente en el anterior préstamo. Y en eso se quedó con la señora. Acordaron que pagaría a finales de mayo, pero María Mostacero se atrasó. Finalmente se comunicó con Liliana, la hija de Asunción. El día anterior iba a pagarle, pero me llama y siempre dice, ¿sabe qué? Dígale a su mamá que no venga porque no tengo plata para pagarle. Eso fue el primero de junio. Entonces le digo, el día 2 de junio ella me llama. Especina, le estoy esperando a su mamá, ya son las cinco y media, voy a ir al hospital, voy a salir. Va a venir o no, o sea mañana. Entonces le digo, no, espera un ratito, te lo llamo. Lo llamo a mi mamá, le digo, mami, la señora va a salir, dice que vayas a coger tu encargo. Llame y dice, ahí te voy, hija. Y ella se va, se va a ceder. Este es el registro de llamadas en el teléfono de María Mostacero, que confirman la cita. Y tal como muestra esta cámara de seguridad, Asunción salió de su casa a las 5 y 37 de la tarde. Una segunda cámara la capta minutos después, cruzando una avenida con su falda negra, su velo y su chalila, y se pierde al ingresar a un pasaje. Chonita vuelve a aparecer esta vez a las 5 y 50 de la tarde con 19 segundos, caminando hacia la tienda de su amiga. Se acerca a la puerta y habla con alguien tras la reja. A las 5 y 51 con 41 segundos, Asunción Alfaro ingresa por el garaje de la casa. Desde ese momento, no se supo más de ella. Horas después, como no volvía, su familia fue a buscarla. Nunca se había sabido de esta forma. Por eso a mí me sorprendió cuando yo llegué a preguntarle a la señora, le digo, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Usted sabe? ¿Ha visto algo? No, a mí se me llegó y cobró y se fue rápido. A lo mejor le han asustado por ahí, le han quitado la plata. Dije yo, pues no puede haber pasado eso. Pero esta sospecha no se dio hasta el día sábado que yo vi las cámaras, porque pasó el jueves, preguntamos el día jueves a la señora, incluso yo le llamé varias veces a preguntarle nuevamente si había alguna cosa, si acordaba de alguna cosa que había visto, algún dato más me podría dar, ¿no? El día viernes no logramos visualizar las cámaras, a lo menos yo no vi cámaras. El día sábado con la policía entramos a ver las cámaras, a la solicitud con la policía entramos a las cámaras del señor y ahí yo como hija pude reconocer a mi madre. Era su madre, a la que habían buscado sin descanso tres días, entrando a la tienda de María Mostacero. Y así, intentando averiguar hacia dónde se fue, revisaron más de 30 horas y descubrieron algo perturbador. Asunción no volvió a salir. ¿Por qué su amiga la negaba? ¿Qué había hecho con ella? ¿Dónde estaba Chonita? Indignada, la familia y sus vecinos acudieron a exigir respuestas, mientras ante las autoridades, María insistía en que la anciana jamás entró a su casa. Sus declaraciones ahí indican que mi abuela solamente cobró por la ventana y se pasó a retirar, pero claramente en los videos se aprecia de que ellos abren el portón para que mi abuela ingrese. Hasta el día de hoy no sabemos noticias de ella. La señora incluso dijo durante la audiencia que la persona que ingresa es un niño, pero incluso el juez desestima su versión, ya que él indica que la persona que está caminando es una persona mayor, de sexo femenino, ya que cuenta con un vestido, un chal y un velo. Cuando se le consulta y se le pregunta a la señora María Donila quién es la persona que ingresa y quién es la persona que está caminando hacia su casa e ingresa hacia su casa, ella dice que no, prefiere no hablar. Ella no habla, no dice quién es la persona que ingresa, simplemente calla. Pero hasta el día viernes se hizo la visualización de los videos y mi abuela no sale de esa casa, no se puede fumar, no se puede desaparecer de la nada. Por las incongruencias, la denuncia por desaparición pasó a ser un caso de secuestro, pues además la sospechosa evitaba que inspeccionaran su casa. Con Ficalía se apersonamos al domicilio para poder ingresar y verificar. La señora en primer momento solamente otorgó el ingreso de la primera parte de la vivienda de la sala, María no permitió el ingreso. Antes de hecho se solicitó al juzgado de investigación preparatoria el allanamiento del domicilio. Entonces nos concedió el allanamiento, pues en ese sentido después de dos días se ingresó al domicilio y se logra detener a la señora. Pero la señora en ese momento de que se ingresó al domicilio se fuga de la casa. Se le captura a la señora en la casa del costado y en la casa consigo se le captura a la señora metida bajo la cama. Pero ¿qué pasa de que la señora siempre ya ha declarado que la señora no ingresó a su domicilio? Pese a que existen las evidencias claras, lo que es un video, que es algo irrefutable, que la señora ingresó al domicilio. Más ya no ha salido. Para ese momento se había ordenado la detención de María Mostacero Padilla que ante la Fiscalía insistió en su historia. A eso de las 5 y 45 llegó a mi casa la señora Asunción. Tocó mi portón. Me dijo que su hija le había enviado por su encarguito. Yo le dije que me espere y en ese momento me dijo que le ponga el dinero en una bolsa. Es así que le entregue el dinero y luego ella me dijo que se iba, que estaba apurada porque tenía frío. Así se retiró de mi casa. ¿Cuánto tiempo permaneció? Habrán sido unos 10 minutos. ¿En algún momento la señora Alfaro ha ingresado a su casa? No, solamente tocó la puerta y se acercó por la ventana. Yo no dejo entrar a las personas a mi casa porque a mí me han estado extorsionando. María Mostacero desafió una y otra vez las imágenes. ¿Acaso segura de que tras 5 días de que Asunción ingresó a su casa la policía ya no encontraría nada? En el momento que hemos ingresado ya se obtuvo restos de sangre pero lamentablemente los peritajes se continuaron y dieron un negativo para personas humanas. Entonces hay video como le digo que la persona ha ingresado al inmueble. Pero Asunción no estaba allí ni viva ni muerta aunque los videos confirmaban que no salió por su propio pie. Pero ella no pudo simplemente esfumarse. Así su familia revisó otra vez las imágenes minuto a minuto y halló movimientos extraños. Esta es María Mostacero el 2 de junio saliendo de su casa a las 7 de la mañana y volviendo minutos después. Un día común hasta las 5 y 30 de la tarde. Pero a esa hora María ya había citado a Asunción y por la puerta de la cochera siempre cerrada una persona salía constantemente a mirar a todos lados hasta que la anciana llega y la hacen pasar. El mototaxi de Santos Alba Mostacero hijo de María que permanecía en el lugar es ingresado a la casa una hora después. Ese día de la desaparición de mi abuela el hijo dice que es mototaxista pero no todo el día estuvo parado solamente sacó la moto y la dejó estacionada afuera. Se ve que la guarda aproximadamente a las 7 de la noche y la vuelve a sacar el próximo día como a las 9 de la mañana. Entonces es extraño porque dice que él trabajaba trabaja con su mototaxi pero ese día se ve que no ha trabajado. que abren el portón que él no sale no sale a trabajar y ya actitudes sospechosas ¿no? ¿Por qué esas actitudes sospechosas de que la señora no haya atendido justo en el momento que se aprecia mi abuela no haya atendido su tienda? Lo hace después de media hora que la gente llega y no haya atención y después ya comienza recién a atender a la gente después de media hora. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué? Hasta el día de hoy la visualización de los videos se ve que mi abuela no sale de esa casa. Fue allí donde Asunción fue sacada de la casa o en el taxi Tico que la sospechosa reconoció guardar en su cochera. Extrañamente en las imágenes y mientras la familia esperaba con la policía al menos 11 prestamistas colombianos llegaron en sus motos lineales para cobrar préstamos a María Mostacero aparentemente ahogada en deudas. Algo más extraño aún el dueño de las cámaras las apagó el sábado 4 de junio luego de entregar las imágenes a la policía. ¿Qué pasó entre ese sábado y el lunes en que ingresaron los peritos a la casa? La fiscalía pidió la prisión preventiva de María Mostacero. Increíblemente pese a los indicios el juez Ramiro Cruzado Aliaga le dio comparecencia. Pues lamentablemente estamos ante un hecho que es tipificado como secuestro grabado y la pena imponer es de cadena perpetua. Si desde el primer inicio la conducta procesal de la señora fue fugarse pues que vamos a esperar a futuro. Esperemos que en segunda instancia la apelación realizada por el Ministerio Público que también ellos han trabajado arduamente por lograr obtener esa prisión preventiva. Hoy Asunción cumple un mes y un día desaparecida mientras su amiga María sigue atendiendo su tienda como si nada aunque ni a los vecinos ni a la prensa quiere dar la cara. Somos de TV queríamos hacer unas preguntas. ¿Podemos conversar señora María un minutito? Unos minutitos. Esta impunidad desató la furia de los vecinos que han organizado marchas en Trujillo y protestas frente a la casa donde creen Asunción habría sido asesinada. ¿Por qué todo esto ha tenido que hacerlo la señora? ¿Por qué? Si ha sido una buena persona una buena gente acá están todos los vecinos y que lo digan y por qué cuando la señora se va lo llama a su hija que vaya a cobrar un dinero supuestamente y por qué ella lo abre la puerta y lo hace entrar y nunca más lo volvió a aparecer. Yo estoy pidiendo justicia y que viva o muerta y que aparezca pero que aparezca. La familia espera que el poder judicial revierta su decisión y que María Mostacero sea detenida. Para ellos la única manera en que revelará qué hizo con su madre con su abuela es creen una carrera contra el tiempo pues se aferran a la esperanza de que ella esté viva de que tal vez la hayan llevado lejos y que alguien podría ayudarlos a encontrarla. Ella es mi madre Asunción Alfaro Paz hace un mes y un día que está desaparecida no se la puede haber tragado a la tierra tiene que estar en algún lado por cualquier información por favor si la ven la reconocen infórmenos por favor avísenos por favor necesito justicia para mi madre esto no puede quedar así no puede quedar impune una persona no se puede desaparecer así nada más por nada ella tiene que aparecer ella tiene que responder por esto y en los casos de violencia contra la mujer el eslabón más débil son niños y menores de edad niños y niñas y adolescentes el depredador sexual de un niño las más de las veces las más de las veces tiene un rostro familiar y lo que es peor entrañable y eso lo hace más retorcido y más perverso aún ¿no es cierto? tiene el rostro del papá del abuelo del tío del primo o quizás de ese amigo ¿no? en el que confiamos y eso puede ser absolutamente desolador porque a ver pone a la víctima en una situación doblemente vulnerable ¿no es cierto? porque como van a ver en el caso que recoge esta noche Fernando Díaz la niña víctima en este caso revela y lo ha hecho en cámara que ella fue sistemáticamente abusada sexualmente durante cuatro años por este hombre y guardó silencio por este hombre pues que era supuestamente intachable y guardó silencio porque decía ¿cómo me van a creer a mí? ¿cómo van a creer que este supuesto hombre intachable es el que me mete a su cuarto y me somete a las más atroces perversidades? según el testimonio que esta niña esta criatura ha dado en cámara Gesell los abusos empezaron cuando ella tenía ocho años su mamá salía a trabajar la dejaba al cuidado de una vecina y en la casa de esta vecina vivía Oscar Sánchez Grandes como inquilino y su esposa y esa es la situación que este sujeto habría aprovechado para someterla a todo tipo de perversiones de hecho cuando la mamá de la criatura se entera va a lo encara y según la mamá él admite haberla tocado sin embargo luego la niña amplía los detalles de las cosas atroces a las que era sometida y su mamá la lleva al médico legista y el examen médico legista habla de desgarros y signos de desfloración pero Fernando Díaz consulta con los peritos expertos y entonces a ver esas conclusiones son suficientes para hablar de abuso sexual muy bien los peritos describen este macabro arte de ser pedófilo y que se puede abusar sexualmente de una criatura sin necesariamente concretar el acto sexual así de pervertido así de retorcido entonces Sánchez Grande el acusado el denunciado lo niega a todo su esposa no le da crédito a la versión de la niña corroborada en cámara y más bien ambos deslizan un ardit un ardit con un supuesto móvil económico absolutamente perverso Fernando Díaz él era el hombre para todos hasta incluso la gente del barrio es el hombre intachable el hombre más más correcto digámoslo así esta persona se sienta a mi costado y me dice te lo juro no la penetré te lo juro yo pensé que la veía mi hija como su hija porque siempre preocupado que el santo la bebe que navidad que el regalo y cosas así siempre se le veía preocupado era como el padrino era como el padrino hay familias que por décadas prefieren guardar en silencio las historias más atroces y perturbadoras la de esta niña sin nombre sin padre pero con una herida en el alma comenzaría hace cuatro años en una casa de lince donde su inocencia conviviría bajo el mismo techo con un hombre al que hoy su madre describe como un depredador sexual yo pensé que era algo mínimo pero al pasar mi hija cámara me enteró de muchas cosas que lamentablemente yo me quedé salí mal la confesión de esta menor en la cámara Gessel ha sido el detonante de una historia monstruosa que ha dividido a una familia completa cuyos protagonistas emparentados de cariño con la icónica cantante Lucila Campos jamás imaginaron que algo así podría haber ocurrido a esta persona yo la conozco no hemos sido grandes amigos pero siempre lo he visto en casa de ellas porque viven ahí nomás pegaditos en mi vida yo me iba a imaginar que él actuara con mi sobrina porque así la tengo que llamar porque así es actuara de esa forma con ella y tenerla amenazada porque esto no viene de ahorita esto viene hace cuando ella tenía ocho años la niña dijo en la cámara Gessel que todo ocurrió dentro del dormitorio el presunto abuso sexual de un hombre de 56 años contra una niña de 12 él le decía que la quería que iban a estar juntos siempre y cosas así ¿qué edad tiene este hombre? 56 años ¿cómo se llama? Oscar Gioni Sánchez Grande bueno la señora puede decir muchas cosas pero la verdad como le digo yo me mantengo al margen en esta situación porque quien está resolviendo ese tema es él particularmente con su abogado ¿siguen siendo pareja? ¿usted con él? la menor ha descrito ante los psicólogos del ministerio público todos los hechos ocurridos en una habitación donde el denunciado según esta confesión habría sometido su cuerpo bajo amenazas le pregunté ¿qué había pasado? ¿por qué no me habías contado? no mamá no te dije nada porque él me decía que no diga nada que si hablaba nadie me iba a creer que iba a cometer una estupidez y muchas cosas más la denuncia señala que no ocurrió solo una vez el abuso sexual muchas veces se instala por años bajo el silencio cómplice de otros miembros del entorno familiar si retrocedemos dos años hemos tenido de pandemia y que no se van a dar cuenta este eso es lo que yo digo que y si la niña habló fue porque otra niña de su salón se atrevió a hablar y ella tuvo el valor de decirlo y ahí donde se entera su mamá la madre de la niña ha contado que mientras ella salía a trabajar cada día la pequeña se quedaba al cuidado de la vecina una mujer de la tercera edad que vive en la misma casa junto a una amiga y el esposo de esta Oscar Sánchez Grande se quedaba se quedaba todas las noches porque mi hija indica que era casi todos los días al inicio en el dormitorio de él y luego en el dormitorio de ella donde ella dormía con mi tía y mientras que mi tía estaba en el primer piso viendo televisión él se metía a su cuarto y hacía lo que quería con ella los abusos de acuerdo a la denuncia comenzaron cuando la niña tenía ocho años sin embargo recién a los doce en el pasado mes de mayo la menor decidió romper el silencio no ante su madre ni ante la familia la revelación del perverso secreto se daría en el lugar menos pensado en el aula del colegio cuando el ministerio público daba una charla contra la violencia sexual me llama la profesora del colegio y me indica que hay problemas con mi hija había habido una charla de orientación sexual y cosas así que lo había realizado una fiscal y que en ese momento mi hija se le acerca a la fiscal y le dice que ella está sufriendo de tocamientos indebidos la niña se acercó a la fiscal Liz Padilla Meneses quien sorprendida escuchó el relato y llamó rápidamente al director y a los psicólogos del colegio mi labor fue más de prevención y luego ha sido derivada la denuncia a otra instancia fue al final de la charla donde se acercó con la fiscal le informó el caso y bueno y se activaron los protocolos de violencia sexual que manda el ministerio de educación este es el documento que se redactó el pasado 9 de mayo y donde la fiscal Liz Padilla consignó la denuncia de la menor por tocamientos indebidos el colegio alertó a la madre de familia y ella inmediatamente encaró al agresor yo le encaro le digo esto ha pasado en el colegio esto, esto, esto y Luana te acusa a ti de que tú la has tocado él me miró agachó la cabeza y él me dijo si no lo voy a negar toqué a tu hija así me lo dijo esas fueron sus palabras en la casa del INSE se vivió entonces el estallido de una bomba nuclear la familia que durante cuatro años cobijó a esta menor se enfrentaba a un sórdido relato yo me quedé impactada ahí comenzó el problema se puso agresiva con él lo botó en la casa y todo lo demás ese cuento no es inventado ese cuento es lo real yo tuve que hablar con él y él se retiró del hogar si él no está aquí es porque usted lo echó de la casa obviamente cuando se lo echó o sea esa es la palabra de la niña en el primer momento es la palabra de la niña contra la persona después de ella viene todo el proceso que dice que no ha hecho nada la niña porque no tiene nada que ver que no está inmovil ese mismo día la madre de la niña formalizó ante la policía la denuncia contra Oscar Sánchez Grande por el presunto delito de violación sexual sin embargo esa noche y a solas con su madre la menor terminaría contando más detalles de lo vivido y ahí fue cuando yo por cucharita le fui preguntando ¿qué te hizo? ¿te tocó? ¿cómo te tocó? lo que vino después fue el examen del médico legista que concluyó desgarro parcial y signos de defloración antigua peritos forenses consultados revelan que este examen no confirmaría del todo que aquí hubo una violación esta chica ha sido traumatizada localmente en el INE y por eso tiene los desgarros en horas tres, seis y nueve desgarros incompletos esa chica nunca ha sido penetrada por un pene pero sí por un instrumento que podría muy bien ser el dedo como ella relata otros especialistas señalan que los pedófilos encuentran diversas maneras para cometer un ultraje sexual sin recurrir necesariamente al acto sexual la violación no implica penetración necesariamente con los genitales sino que también puede ser con un objeto con un juguete sexual y el niño se convierte en una víctima además tiene consecuencias en los niños una actividad pedófila por ejemplo de tocamiento un adulto que siente a un niño encima de sus piernas por ejemplo está teniendo un roce con sus genitales son zonas erógenas futuras o sea ni padres ni adultos deberían tocar zonas erógenas de sus hijos ni de otros niños porque eso los tiende a confundir y generen ellos inseguridad baja autoestima va a generar probablemente difusiones sexuales futuras o hipersexualidad o porque no están preparados para eso y a la vez ellos se sienten culpables de permitir que eso pase y eso fue lo que la menor revelaría en la cámara Gessel una práctica inenarrable que de confirmarse con la evidencia recogida podrían llevar al denunciado a varios años de prisión yo misma el día que mi hija relató todos los hechos ante la cámara Gessel yo salía aterrorizada con todo lo que yo escuchaba cosas que no me podía imaginar ante la policía el denunciado negó las acusaciones de la niña tildándolas de mentiras lo buscamos en su domicilio donde su todavía esposa tampoco da crédito a la denuncia y espera el resultado de la investigación no le reconoció usted que si había tocado a la niña no en ningún momento ha reconocido él desde un comienzo ha dicho que no y no y no él no le ha hecho nada a la niña ¿dónde se encuentra él? él no está acá ahorita ¿vive aquí? bueno ha vivido hasta antes el problema ha vivido acá pero aquí no se encuentra ¿y dónde lo puedo ubicar? ahorita tendría que averiguar Zola García la hija de la entrañable Lucila Campos y tía de esta menor cuenta que en un momento un abogado amigo del agresor intentó comprar su silencio mejor esto que quede ahí hay que arreglarlo económicamente estamos hablando de 10 mil 12 mil 15 mil y yo lo miré nada más moví la cabeza no dije nada pero después que se fue le dije no le dije no eso vale 10 mil 12 mil todo lo que le he hecho a este tipo y ya ellos quisieron después cambiar la versión por una deuda por un préstamo que no tiene absolutamente nada que ver el acusado y su familia han deslizado la existencia de otro móvil una deuda económica contraída por un familiar cercano a la madre de la niña ¿a qué se refiere con móviles? hay diferentes cosas de temas de la mamá en cuanto a nosotros y parece que hay manipulaciones en todo ella señala que hay otras motivaciones tras esta denuncia ¿a qué se refiere? seguramente debe ser porque mi hermana tiene una deuda pendiente con ella pero en algún caso eso saldría el tema porque yo no voy a denunciarlo teniendo pruebas en base a una deuda que ella tiene pendiente con mi hermana ni siquiera es conmigo la esposa la esposa del presunto violador quedó en contactarnos con su abogado pero jamás se comunicó con nosotros mientras tanto la presunta víctima acude a las terapias psicológicas en la sede del ministerio público para sanar esas heridas que no se ven yo me enteré el día de la cámara que ella se cortaba los brazos desde los nueve años y pude visualizar porque tiene sus brazos marcados ese era su momento de fobia los médicos aplicaron un protocolo sanitario que incluyó exámenes de laboratorio para el descarte de infecciones de transmisión sexual y hasta un posible embarazo mientras tanto ansiedad ataques de pánico pesadillas nocturnas son parte del día a día es algo terrible al enterarme y llorar todas las noches ver que ella no está bien porque me cambiaron la vida en la pedofilia el agresor busca el placer sexual con un menor de edad que es sometido bajo la pirámide del poder la familiaridad y un secreto que debe guardarse bajo siete llaves empoderar a los niños enseñarles a no callar no solo previene sino que también los libra del tormento de la culpa la semana pasada ya expuse todas las razones por las cuales la disrupción sexual integral con enfoque de género además es absolutamente necesaria el caso que nos cuenta esta noche Fernando Díaz no corroborar la necesidad de darle a los niños y a las niñas las herramientas para que puedan estar alertas y defenderse de los depredadores que lo hemos visto además y eso es lo más dramático y perverso a la vez están en su entorno cercano los conocen y sabiendo que los conocen saben que ese es un flanco débil que usan a su favor quien va a creer en la palabra de esta criatura si soy yo el tío el primo el amigo entrañable de la familia y los someten a sus perversidades la única manera de buscar frenar esto que es sistemático en contra de niños niñas y adolescentes es darle la información y las herramientas para que sepan decir no para que sepan conocer su cuerpo para que sepan reconocer las señales de alarma cuando empieza a merodear este perverso que está en su entorno cercano háganlo no podemos obviar el hablar de sexualidad y si no lo hace en casa porque no sabe cómo hacerlo entonces con mayor razón reclame que en la escuela le den la educación necesaria y las herramientas necesarias no podemos cerrar los ojos frente a esta realidad que nos revienta la cara a diario niños y niñas violados a diario 15 menores de edad al día son violados en el Perú es una cifra que repito hasta el cansancio para darnos cuenta de la necesidad de que este gobierno si es que dura este gobierno no puede claudicar a la que es una política de estado nos vamos a la pausa para hablar precisamente de este gobierno porque resulta que el abogado del ministro prófugo del ex ministro prófugo juan silva ha dicho mi cliente está pensando entregarse y si se entrega y entrega las pruebas que tiene caen todo esto se derrumba hasta los más altos funcionarios y Richard Apolo lo que tiene esta noche es una bomba es una bomba porque si los abogados del presidente dicen y el premier dice y el ministro Salas dice no hay nada que alcance al presidente todos son dichos no hay nada bueno pues habrá que ver si después de lo que les va a contar esta noche Richard Apolo nada alcanza y nada toca al presidente de la república lo vamos a ver tenemos que hacer una pausa primero mensaje de nuestro auspiciador vente este video con una foto tuya usando un accesorio que combine con el color de tu gato usa el hashtag los colores de la fortuna y podrás participar para ganar el pack de la fortuna mi mascot y asesoría con especialistas para saber como cuidarlo siempre esta noche en día detalles de un audio bomba ya en manos de la fiscalía que provocaría un verdadero terremoto político antes de 28 de julio será el as bajo la manga salvador que tendría el ex ministro prófugo juan silva villegas con eso se confirma la tesis de la fiscal de cenarro la cabeza de la organización criminal es castillo terrones además santiago mata indios historia y milagros de un patrón o protector en los andes peruanos los verdaderos protagonistas interpretan su propio dolor por la violenta desaparición de sus familiares en una conmovedora película peruana perdió un hermano de 28 años que fue lo mataron los terroristas se empacará quédense la intervención de 18 de 18 23 24 26 25 Gracias. 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 Con el primer reality de competencia. Esto es combate. El programa pionero que revolucionó la televisión peruana. Lucharán día a día para lograr la victoria. Combate. Desde este lunes a las 11 de la mañana en ATV. Desde este lunes. Bueno, resulta, y eso los había dicho antes de la pausa, que el ex ministro de transportes prófugo, Juan Silva, a través de su abogado estaría evaluando, y eso es lo que ha anunciado el abogado, estaría evaluando entregarse, ponerse a derecho y cantar. Porque resulta, dice el abogado, que Silva tiene pruebas que se traerían todo abajo y que se tumbaría hasta los más altos funcionarios. Claro, la pregunta que se cae de madura es, ¿es esta una bravata, una amenaza como la que lanzó en su momento Bruno Pacheco, el amigo y ex secretario del despacho presidencial? ¿No es cierto? Como diciendo, yujú, yo sé mucho, protéjanme, porque si no canto, ¿será así o será que realmente se va a entregar? Muy bien, Richard Apolo esta noche nos hace una nueva entrega sumamente reveladora en esa línea, en la línea de las pruebas que puede tener Juan Silva y que pudieran alcanzar ahora sí al presidente Pedro Castillo. Y nos lleva hasta el piso 11 donde vive, el famoso piso 11 donde vivía, porque ahora está prófugo el señor Silva, el piso 11 donde le entregaron, ¿no? Aquí están los 100 mil para usted, señor, ahí donde se hizo esa entrega, también habría recibido un préstamo, un préstamo que habría solicitado el presidente Pedro Castillo y que habría sido entregado a través del ex ministro de Transportes. ¿Grave? Gravísimo. ¿Será entonces que hay prueba, video, audio, algún registro de ese pedido y de esa entrega? Ahora, sépalo en el reportaje de Richard. A estas horas de la noche mientras usted ve este reportaje, dicen que escondido en algún lugar y sin poder siquiera hablar por teléfono con nadie, el ex ministro Juan Silva piensa cada minuto sobre su actual situación legal, que por cierto, es cada vez más compleja. Así que encerrado y con un precio por su captura, al parecer Silva Villegas estaría a punto de tomar la decisión más importante de su vida, seguir prófugo y correr el riesgo de una vez capturado y juzgado pasar los próximos 35 años en prisión, o por el contrario, decidir que llegó el momento de contar toda la verdad. Si Silva logra entender que sus limitaciones en el conocimiento del derecho lo han llevado a mentir y hoy estaría descubriendo en clandestinidad que estuvo cometiendo un error y que va a decir la verdad, estaríamos en el mejor de los escenarios. El ex ministro aparentemente se quiere entregar. Bueno, sería su más grande momento de lucidez, porque de lo contrario se está jugando, no la pena que se juegan los demás involucrados que son particulares. Él al ser funcionario público, la pena se le puede alcanzar hasta 35 años de cárcel sin ningún problema. Los plazos de prescripción a un funcionario público que comete delito en contra del diario público se le duplican. Es decir, no tiene otra alternativa más que entregarse a la justicia y colaborar. Y es que al parecer ante el terrible escenario judicial, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva estaría, según su abogado, evaluando no sólo entregarse, sino activar el plan de emergencia que tiempo atrás habría resultado impensado. Es decir, la posibilidad de delatar como testigo de excepción, según su defensa, a su ex jefe y amigo de épocas escolares en Chota, Pedro Castillo Terrones, de quien Silva tendría incluso audios comprometedores del mandatario, recibiendo todo a punta, dinero, producto de coimas. Juan Silva, ¿puede ser testigo excepcional de otros hechos, como la entrega de dinero al presidente de la república? Por supuesto, puede ser testigo excepcional no solamente de eso, de muchas cosas más. Pero por favor, señores fiscal de la nación, nombre los peritos en la licitación para que el señor se ponga derecho y colabore con usted, con la justicia y con el país. No hay tantas opciones para el ex ministro Silva. Para un funcionario público no hay tantas opciones, porque además, esos 35 años tienen que cumplirlos íntegros, no tiene beneficio. El ministro Silva debe andar sobre los 50 y pico años, va a salir casi a los 90 años de la cárcel. Cuando Villaverde García, como colaborador eficaz, le entregó a la fiscal el audio grabado el 4 de noviembre del año pasado en el piso 11 de este edificio, donde por entonces, al parecer vivía el ex ministro Juan Silva, dicen que aquel audio fue un baldazo de agua fría para el ex ministro, quien al momento de la difusión de la transcripción del audio, ya se encontraba prófugo de la justicia. Al parecer, en ese momento, Silva se dio cuenta de dos cosas. La primera, que Samir Villaverde había grabado en audio la conversación con él y, por supuesto, la entrega de los 100 mil soles de la coima. Y la segunda cosa, en la que Silva cayó en cuenta, es que se había atrevido, días antes de convertirse en prófugo, de mentirle no solo a la fiscalía, sino a la propia Comisión de Fiscalización del Congreso, al negar conocer a Samir Villaverde. ¿Usted conoce a Samir Villaverde? Por los medios, ya, y por lo que se ha visto en unas diferentes formas, pero antes de no le conocía. Aunque su abogado hoy en día señala que su cliente no mintió, sino que la Comisión del Congreso no fue específica con su pregunta con respecto a Villaverde García. Le preguntan, a grosso modo, ¿lo conoce a Samir o no lo conoce? No lo conozco. Pero mintió, pues. No, no lo conoce, pues. ¿Cómo va a mentir ahí? No lo conoce. Lo que debió preguntar es si conversó con el señor Samir y en qué términos conversaron. Ajá. Igual, yo converso con usted, pero no nos conocemos. Pero sí estamos conversando. Sí, pero yo no le voy a entregar 100 mil soles. Tal vez sí, tal vez no. Es una decisión de usted. Ajá, pero por algo. Y es una decisión mía, pero no. Si yo le diera 100 mil soles, por algo le tendría que dar. No por el Espíritu Santo. Por algo le tendría que dar. Así es, por algo le tendría que dar. Y eso tiene que responder. Pero trasladándose a esa escena, Samir y el ministro o el ex ministro seguramente tendrían alguna relación o algo, no lo sé. Eso lo tiene que decir detalladamente. Sin embargo, los 100 mil soles o 100 grandes, escuche bien, no habría sido la única entrega de dinero que Villaverde García hizo al ex ministro Juan Silva. Sino que previo a esos 100 mil soles, Samir Villaverde habría entregado 50 mil soles a Silva. Dinero que según Villaverde, el ex ministro solicitaba en nombre del presidente Pedro Castillo, como parte, entre comillas, de un préstamo. ¿Hay más entregas de dinero por parte de Samir al ex ministro Juan Silva? Bueno, yo no puedo obligarme a firmar aquello porque estamos en la etapa todavía de reserva. Esa información es reservada y no se puede revelar. Y es que según fuentes fiscales nuevamente hoy en día, cobra notoriedad. El departamento ubicado en el piso 11 de este edificio, que al parecer ocupaba el año pasado, el ex ministro Juan Silva Villegas. Y es que Samir Villaverde le dijo a la fiscalía que además de grabar en noviembre del año pasado el audio de la entrega a Silva de los 100 mil soles o 100 grandes, ya había grabado también un audio en ese mismo departamento a finales de julio y quincena de agosto del año pasado. Cuando, dice Samir Villaverde, le entregó al ex ministro los 50 mil nuevos soles del préstamo que supuestamente decía Juan Silva solicitaba al presidente Castillo tras los gastos que éste había tenido en la campaña presidencial. Paradojas de la vida. Son actualmente 50 mil nuevos soles los que ofrece la justicia por el paradero y captura del ex ministro Juan Silva Villegas. Un ex ministro que viendo que su situación legal se complica con el correr de los días, estaría pensando entregarse y tratando de evitar una larga temporada en prisión. Tendría un as bajo la manga. O mejor dicho, un audio bajo la manga. ¿Sabe usted o le ha preguntado a su cliente si es que ha recibido de Samir más dinero fuera de los 100 mil soles? Mire, le voy a hacer concreto. Cuando yo hablaba con mi cliente antes de que pase a buen recaudo y por haber conversado con los familiares, está dispuesto a entregar su celular, su celular, para que se aclaren las cosas. Pero no va a entregar un celular como entregó la primera vez Pacheco en Nuevo Ciudad. Los números son de público conocimiento. La fiscalía es una entidad que cruza información. Ajá. No es una entidad que... ¿Qué quiere demostrar entregando el celular? ¿Que no tenía comunicación con quién? Quiere demostrar su verdad. ¿Que no tenía comunicación con quién? La verdad. No. ¿Sabrá su verdad? Pues ¿cuál es la verdad? Él sabrá. Lo único cierto es que solamente aquellos que ya estén en colaboración eficaz podemos tener esa certeza. Las promesas de los abogados, como las promesas de los abogados de Pacheco, esas no sirven. Sirven solamente cuando ya el personaje se ha puesto a disposición de la justicia, ya entregó evidencia. El fiscal evaluará. El colaborar eficaz en términos doctrinarios es como un soplón. Es un delincuente que comienza a decir cómo lo ha hecho las cosas. Acá no. Acá no ha pasado eso. Él no cree que ha cometido ningún delito. Pero sí quiere colaborar con la justicia convirtiéndose en un testigo. Ajá. Privilegiado. Privilegiado. Claro, privilegiado. ¿Por qué privilegiado? Un testigo que ha conocido los hechos de cerca. Sí, porque ha recibido los cien medios. Recibió o no recibió, pero es de cerca. Ajá. No ha visto los hechos. Es un testigo de excepción. Un testigo de excepción que buscando por todos los medios evitar la prisión, sindicado por la fiscalía, de ser uno de los principales operadores del presidente Castillo, en la presunta organización criminal, enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contaría con un audio que estaría vinculado al parecer con ese préstamo, entre comillas, de los 50 mil soles, por parte de Samir Villaverde. Dinero que habría terminado en manos del mandatario Castillo. Un audio que Silva habría grabado en su departamento cuando el propio presidente Pedro Castillo habría llegado hasta aquel departamento del exministro Silva en el ya famoso piso 11 de este edificio. ¿Qué podría llevar a un presidente a ir al lugar donde está domiciliando un exministro si previamente ha habido una entrega de dinero? ¿Qué cree usted? Obviamente lo que no quiere es que ese dinero circule y menos entre a Palacio de Gobierno. Con eso se confirma la tesis de la fiscalía Senarro. La cabeza de la organización criminal es Castillo Terrones y todos tenían que dar cuenta finalmente a Castillo Terrones. Según la defensa del exministro, que este se entregue a la justicia lo antes posible, depende, dice, que la fiscalía de una vez por todas atienda sus pedidos para realizar una pericia a la licitación del puente Tarata 3. Pues refiere que quedaría entonces claro que por más que el exministro Juan Silva haya intentado ser corrupto recibiendo los 100 mil nuevos soles por parte de Samir Villaverde, el delito finalmente, dice, no se habría llevado a cabo. Así haya recibido el dinero, la defensa técnica sostiene, que no ha cometido ningún delito. Y para hacerlo más entendible, para que se haga la necropsia a la licitación y sepan de qué ha muerto el paciente, de qué ha muerto, haciendo una analogía con el tema de homicidios. Puede resultar para la opinión pública desde el punto de vista ético y moral reprochable. Que haya recibido el dinero. Que pudo haber recibido el dinero o que haya recibido el dinero. Pero jurídicamente hablando, por más que él haya querido cometerse ese delito de corrupción de funcionarios o de organización criminal, a tenor del artículo 17 del Código Penal, no ha podido hacerlo. Porque era un delito imposible. Porque, le vuelvo a repetir, que la licitación nació muerta. Para muchos, la censura del ahora exministro del Interior, Dimitri Zemmache, es una señal para los hoy prófugos. Que es mejor que se entreguen a la justicia, lo más pronto posible buscando beneficios a través de la colaboración. Ya que los círculos se cierran cada vez más. Y quizás, cuando finalmente decidan hacerlo, puede que sea demasiado tarde. Él cree que ser presidente es ser un dios, que él puede disponer, tornar los dedos y que las cosas funcionen. O que no funcionen. Entonces, esta ignorancia jurídica es la que finalmente va a terminar encarcelándolo, creo yo. Bueno, hoy hemos conocido varias cosas. Esta noche, ¿no? Este helipuerto que se construyó cerca a la residencia de los padres del presidente Enchota, en Cajamarca. Hemos escuchado que la hermana de la primera dama, criada con una hija por la pareja presidencial, va a interceder con un proveedor del Estado y a ofrecer obras. Va con un proveedor del Estado a ofrecer obras a Cajamarca y diga, no la graben, no la graben, por favor. Nos hemos enterado que el ministro prófugo llamaba con una insistencia pertinaz a Bruno Pacheco. O sea, todos los elementos que surgen nos hablan de, o nos confirmarían esta hipótesis de la fiscal Cesenarro, que estamos ante una organización criminal que llegó al Estado para medrar, para lucrar, para rapiñar, pero de la forma más rápida y vergonzosa posible. En esa línea, lo que les ha contado esta noche Richard Apolo y lo que nos ha llegado a nosotros este fin de semana. Lo que tengo en mis manos son copias de tickets aéreos para familiares del presidente Pedro Castillo, incluyendo la hermana de la primera dama. Tickets aéreos en la Tamera Airlines, porque aquí están, que han sido todos pagados por el estudio Villaverde, ¿no? Por la empresa del señor Samir Villaverde, que hoy está preso, aspirando a convertirse en colaborador eficaz y que sería uno de los eslabones para finalmente desentrañar esto o confirmar la hipótesis de la fiscal Cesenarro. Muy bien, esto ya llegó a la Fiscalía, es información que podemos dar por fidedigna. Se lo consultamos a su abogado, Julio Rodríguez, nos acompaña esta noche. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Un placer estar con usted. Gracias por acompañarnos. ¿Esta documentación, usted tiene conocimiento de esta documentación? Bueno, sí tenía conocimiento de la existencia de esa documentación. Lamentablemente, esa documentación lo que va a reflejar de manera nítida es no solo una relación directa entre el señor Villaverde y los sobrinos del expresidente, sino que los pedidos que le hacían ellos para que les entreguen pasajes para diversos familiares muy cercanos al presidente de la República. Ok, vayamos a la historia, entonces. Esta documentación es real. ¿Quién tramitaba estos pasajes? ¿Quién le hacía las solicitudes al señor Sanedrino? Los sobrinos del presidente. Los dos, Fray y... Fray sobre todo, según lo que ha dicho el señor Villaverde. Correcto. Fray sobre todo, y le decía, tramítame pasajes para... Literalmente, era apóyame con unos pasajes para unos familiares. Ajá. Y eso es lo que refleja claramente los pagos hechos de esos pasajes por el estudio Villaverde. Ok. Y estamos hablando que incluso está la hermana de la primera dama, de la señora Lilia Paredes. Correcto. Se le ha sacado pasajes a familiares, a sobrinos. Ajá. ¿Tenemos un monto aproximado de cuánto es lo que se ha pagado desde el estudio Villaverde en pasajes para la familia del presidente Pedro Castillo? Debe rondar fácilmente los 10.000 soles por lo menos. 10.000 soles por lo menos. Ok. ¿Y esto ha ocurrido más o menos en qué fecha? Entre julio y agosto, septiembre del año pasado. Ok. El presidente ya estaba en Palacio y... Ahora, el señor Villaverde, nuevamente, para quedar claros, él ya está en el camino de convertirse en colaborador eficaz. ¿Todavía no le han dado ese estatus? No, evidentemente ese estatus se adquiere finalmente cuando se realizan todos los procedimientos de corroboración. Y esto acaba en manos de un juez y el juez lo que hace es homologar la sentencia de colaboración para que esta tenga carácter de firme. Estamos todavía en la etapa en la que, según lo que estamos haciendo con el Ministerio Público, es entregando información para que se realice parcialmente la corroboración. Porque hay tanta información que tiene el señor Villaverde, entonces se ha ido avanzando con lo primero que ha entregado. Y en ese orden de ideas, lo que debería corresponder en un tiempo que debería ser razonable, yo espero que sea máximo para quincena de agosto, debería poder ser antes incluso, es que ya le otorguen la libertad para que él pueda tener acceso a más información. O sea, hay información adicional. Quiero volver sobre el tema de los pasajes. El señor Villaverde accedía a todos estos pedidos de los sobrinos, que ya no estamos hablando solamente de beneficios para ellos, porque ha hablado de los carros, de los relojes, de las invitaciones que les hacía y todo esto. Estamos yendo directamente al presidente de la República. ¿Qué esperaba el señor Villaverde a cambio? O sea, ¿por qué esto era? ¿Qué le ofrecían los sobrinos del presidente al señor Villaverde, que accedía alegremente a pagar todas estas cosas? Ahí está la tesis de la doctora César. La tesis es que la cabeza de la estructura criminal era el presidente de la República y los ministros, no solo el ministro de Transportes, hay otros ministros, y el señor Villaverde lo irá contando y se le ha revelado la información porque es contundente, otros ministerios también están involucrados, y los que acababan siendo la bisagra entre, por ejemplo, Samir Villaverde y el presidente de la República con los ministros eran los sobrinos. Ok. Y por eso es que los sobrinos, sobre todo Fray Vásquez, es el que hacía el pedido de pasajes, entre otras cosas. Claro, ¿a cambio de qué? De licitaciones, de obras, había el compromiso de los sobrinos, que eran como los voceros del presidente. Todo esto era como una inversión a futuro. O sea, yo hoy te pago los pasajes porque mañana más tarde, cuando haya esta licitación, mi empresa o la empresa de alguien que conozco se va a ver beneficiada. Digamos, esa era la lógica. Era acceder a los contratos que iba a firmar el Estado. Ese era el objetivo. No solamente, entonces, me dices, en el Ministerio de Transportes. No, van a haber más ministerios involucrados. ¿El Ministerio de Agricultura? ¿El Ministerio de la Producción? Información reservada aún, porque estamos en la etapa en que todo esto es reservado, pero ya la Fiscalía va a comenzar, seguro, a abrir muchísimo más investigaciones contra otros ministerios y contra otros ministros, obviamente. ¿Que están en funciones o que ya dejaron el cargo? Creo yo que algunos aún están en funciones y hay otros funcionarios de menor nivel que siguen sus cargos. Correcto. O sea, no solamente son ministros, sino también funcionarios que están en cargo. El reportaje de Richard Apolo y este dato, estos 50.000 soles de préstamo, nuevamente es Silva quien recibe el encargo del sobrino del presidente. O sea, Villaverde recibe el encargo del sobrino. Este préstamo en nombre del presidente Pedro Castillo, ¿así es? El pedido lo hace el mismo ministro Silva. Ah, el mismo ministro Silva le hace el pedido. Este es un encargo del presidente Pedro Castillo. Ah, sí, es un pedido de él. Y la entrega se realiza en el piso 11. Hasta donde hemos conversado con el señor Villaverde, me comentó efectivamente que todas las entregas y todas las reuniones que ha tenido con el ex ministro Silva se realizaban en su departamento. Correcto. Ahora, así como grabó la de los... Aquí están los 100.000 soles para usted. ¿Grabó esta entrega? Yo no he conversado respecto a la tenencia de ese audio. No creo que lo haya grabado, pero probablemente haya tenido registros él del momento en que ha ido y a poder acreditar que efectivamente entregó el dinero. Pero lo más grave y revelador del reportaje de Richard Apolo no es que el señor Villaverde haya grabado o no al ministro Silva. Lo grave es que Silva probablemente grabó al presidente. Claramente. Y eso es contundente. No, claro, eso sería demoledor porque hasta esta noche la defensa de quienes rodean al presidente, el premier, el ministro Salas, es que no hay ninguna prueba que alcance al presidente. En todo caso que se investigue y como que queda en funcionarios corruptos en diferentes ministerios, pero que no toca al presidente. Entonces, en este caso, Samir Villaverde, que sería una forma de corroborar esta información, o sea, tendrían que haber los registros de visitas de ese departamento, alguna otra cosa que corrobore que efectivamente él estuvo ahí. Sí, claro, las llamadas, porque el geoposicionamiento de la celda y los celulares van a reflejar en donde se encontraban ambos números en la hora que el señor Villaverde narre que entregó o visitó al ministro Silva en ese edificio. Correcto, correcto. Ok, las investigaciones siguen avanzando. Todo se va acercando al presidente Pedro Castillo, pero nos encontramos en esta situación en la que la Constitución señala que el presidente puede ser investigado, más no acusado en lo que dura su mandato. Y tenemos este elemento que ya lo vincula directamente al caso y a esta presunta organización criminal como presunto líder, sino también tenemos las llamadas al hijo del presidente, o sea, usando el teléfono del hijo para llegar claramente a... Así es. No, esa es otra señal, digamos, otra prueba que podría complicar más, si es posible, al presidente Samir. ¿Tiene más información sobre esto? Sí, muchísima información al respecto, pero lo que es importante es recalcar que hay un error de percepción y que es entendible con el común de los ciudadanos. Ya hay pruebas que lleven al presidente de la República, pero no son pruebas que, como se decía tradicionalmente, son pruebas indirectas. Esto se llama pruebas por indicios. Si los indicios son tan abundantes y apuntan a un solo objetivo, con indicios se condena. Y con indicios basta y sobra para que un juez emite una sentencia condenatoria. Porque creo que estamos esperando esto que vimos durante el Fujimontesinismo, ¿no? Y con la caída del Fujimontesinismo, con la entrega del dinero a Curi, con los fajos de billetes grabados en la salita del CIN, y creo que la gente identifica solamente así se puede llegar a condenar a una persona con la prueba así de contundente. Esto no es así. Mire usted cómo condenaron a Fujimori. O sea, Fujimori por los temas de Barrios Altos y Cantuta es condenado por prueba por indicios. Aceptada internacionalmente. No hay un documento físico que diga que él autorizó y firmó la matanza de Barrios Altos o la Cantuta. No hay un solo testigo que los indique que ha haber dado la orden. O sea, por lo tanto... Se infiere. La prueba indiciaria es prueba válida. Y al día de hoy, la cantidad de prueba indiciaria que se viene acumulando es contundente contra el presidente. El problema, y creo yo, el candado que tiene que abrirse finalmente es la responsabilidad que tiene que tener el Congreso para que de una vez lo vaque. Porque claro, porque lo que interpretan los abogados constitucionalistas conversé la semana pasada con Aníbal Quiroga decía, esto no puede prosperar en una acusación en la subcomisión de acusaciones constitucionales pueden concluir que hay responsabilidad en los delitos que señala la comisión de fiscalización o el informe de fiscalización pero tiene que quedar ahí. Esto no puede pasar al pleno, no puede ser votado en el pleno. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de un presidente en funciones. Correcto. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer el Congreso de la República en el preciso momento en que la subcomisión de acusaciones constitucionales encuentra todos los elementos para acusarlo en ese preciso momento lo que tendría que hacer es votar en el pleno Promover una nueva moción de vacancia. Una nueva moción de vacancia. Así es, porque estamos hablando ya no solo de un hecho aislado lo que se viene revelando semana tras semana es un cúmulo de comportamientos que solo pueden manifestar claramente que estamos ante un presidente que opera de espaldas a la ley que es irreverente frente al mandato de la norma y se comporta como un incapaz moral. El presidente no es ajeno a todo lo que ocurría en Provías, en el Ministerio de Transportes y nos dice que además en los próximos días o semanas se descubrirá además que en otros ministerios. Bueno, hemos visto lo de agrorural y la compra de fertilizantes también o sea, cómo es que ahí también se pretendía cobrar una coima. Parece que el modus operandi de esta gente que entró era a ver dónde cobramos y nos levantamos dinero como sea. Petro Perú. Petro Perú. Biodicil, o sea, hay mucho. Y por otro lado, el tema de los ascensos, ¿no? El tema de los ascensos, por ejemplo, en el caso de la policía el general Bueno habló de pagos a cambio de ascensos que es una investigación que creo que no está avanzando mucho todavía pero por todos lados lo que hay es un modus operandi. Correcto, el presidente puede declararse ajeno a todo esto que ocurría con gente de su entorno, con todo esto que estamos conociendo ¿Puede seguir insistiendo en que él no sabía nada? Imposible, porque todo pasaba alrededor de él y todo pasaba con la anuencia de él Ya hay personas que directamente están diciendo él tenía conocimiento Entonces, ok, van a seguir saliendo elementos el Congreso ya no puede seguir obviando o haciendo el ciego, o mirando para el costado Es que ahí tenemos que exigirle a los funcionarios del Congreso de la República que actúen con responsabilidad y con la responsabilidad de la encargatura que tiene La encargatura es hacer que se respete la ley Si tenemos un presidente que desde el día uno buscó operar de manera ilegal porque no quería despachar en Palacio de Gobierno y ya se conoció por qué despachaba en Zarratea Entonces, ellos tendrían que ser absolutamente consecuencias con ese mandato e inmediatamente solicitar la vacancia Porque estamos arrimando al Estado hacia un abismo en donde la población comienza lamentablemente a perder el foco de lo grave que es que tengamos un presidente que está permanentemente cometiendo actos ilegales Y que empieza a sentirlo déjame añadirlo empieza a sentirlo porque la mediocridad instalada en el aparato estatal lo vuelve mediocre, ineficiente y empieza a sentirlo en servicios en esa misma línea, ¿no? Mediocres, ineficientes o inexistentes Y al revés con lo que usted dice tiene muchísima razón ¿Qué profesional serio, competente y reputado va a aceptar un ministerio, un viceministerio en este gobierno? ¿Cómo toma la decisión de la fiscal de la Nación? La nueva fiscal de la Nación la doctora de Benavides de formar este equipo especial que asuma los casos y que incluso pueda sumar carpetas de diferentes casos en uno solo cuando se trata de una sola persona o en este caso una organización no ha nombrado todavía los miembros de este equipo pero que busca investigar y sumar todos los casos de corrupción de altos funcionarios Bueno, la creación ya está dada la norma salió publicada Yo siempre digo la creación de equipos especiales en el Perú lamentablemente pues no nos ha dado los éxitos que se esperaba Mire usted lo que ha pasado con la Vallato ya tenemos casi siete años con la Vallato y no tenemos a ninguno condenado por un delito habiendo pruebas contundentes Entonces, lo importante sería ya, se realiza la estructura normativa las normas que tenemos no son distintas a las normas de otros países lo que va a importar realmente es a quién sentamos en el cargo la persona que esté allí tiene que ser una persona idónea tiene que tener una entereza en su actividad profesional en el Ministerio Público para poder generar absoluta confianza de que las investigaciones van a continuar por lo menos yo puedo hablar de la que está manejando la doctora César Narro que es absolutamente acuciosa ordenada, pulcra creo que, personalmente lo digo creo que a veces es demasiado respetuosa de los procedimientos porque este tipo de negociaciones que se producen ante la Fiscalía puede generar en alguna medida que se acelere pero ella está guardando todo, todo, todas las reservas y está siendo muy minuciosa para que no pase nada por alto pero no se puede cambiar por ejemplo a alguien que viene trabajando durante mucho tiempo este caso porque eso significaría retroceder totalmente bueno, y eso es lo que lo que nos ha llegado o sea, lo que se está hablando en las redacciones la posibilidad de que la doctora César Narro sea cambiada creo que de hecho desde el Congreso alguien reclamó oye, si el hermano ha sido nombrado como que de hecho ocurrió miembro del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía hay como un conflicto porque el hermano es la fiscal que está investigando el presidente Pedro Castillo pero eso en la línea temporal se desmorona ¿por qué? el hermano de la doctora César Narro es promovido en febrero de este año la doctora César Narro realiza su requerimiento o sea, él ya trabajaba en el Ministerio de Economía tenía 10 años trabajando y ahí se viene el comportamiento transparente y ético de la fiscal César Narro con nosotros en la primera sesión que tuvimos nuevamente con el señor Villaverde ella nos contó efectivamente que su hermano venía trabajando ahí tenía más de 10 años en una relación de confianza con el ministro Graham y que al asumir el Ministerio de Economía lo convocó a él como parte de este de este Gabinete de Asesores y lo otro que también nos dijo transparentemente es que efectivamente su hermano fue a Palacio de Gobierno pero no fue solo fue con el equipo del Ministerio de Economía nunca fue solo acudió con un equipo de trabajo como trabajan todos los Gabinete de Asesores y lo que es más importante anunció lo que después sucedió que su hermano renunciaba estamos hablando ahí claramente de un comportamiento elevadamente ético sorprendentemente ético para estos tiempos para los tiempos así es exacto o sea ideal sería que no sea removida Carla C. Senarro que en verdad es la que maneja toda la investigación que además es ultra sensible contra el presidente de la República y es no solo ultra sensible sino que adicionalmente ella está desde el comienzo ella misma involucrada y como lo he repetido innumerables veces el señor Villaberra ha entregado información abundante nada de eso se ha filtrado la doctora C. Senarro lo tiene en sus manos lo procesa de manera absolutamente respetuosa de las reglas y creo yo eso le va a dar la contundencia en su oportunidad para imputar válidamente a una serie de funcionarios de alto nivel los delitos que habrían cometido ya entregó ¿ya entregó Samir Villaberra de todo lo que materialmente le es posible hacer estando con prisión preventiva? todo lo que podía entregar en estas condiciones ya lo hizo así es pero podría seguir entregando podría seguir entregando más información si recupera su libertad bajo las restricciones que disponga la fiscal y esa pregunta es trascendental porque no es que él podría parte de los compromisos que se tienen que asumir y se tienen que poner por escrito que se tienen que firmar es que el señor Villaberra tendría que entregar información saliendo del penal no es una opción es una obligación porque ahí hay el trato que se celebra con el ministerio público para alcanzar algún tipo de beneficio pasa también porque esa persona se compromete efectivamente a seguir brindando información que sea útil para poder destapar todos los escándalos de corrupción que tiene este gobierno es como en su momento recibió llamadas al señor Villaberra para que diga tal o cual cosa lo niegue todo no me conoces ha recibido amenazas en el sentido de que está hablando y que ya no lo sigue haciendo si claro ha recibido amenazas de muerte han aparecido personas extrañas han habido en momentos que se han elevado diligencias situaciones muy irregulares de que tipo presencia de personas que no iban a estar en el espacio de la diligencia y la fiscal Cezanarro ha ido enviando los comunicados para hacer clara la actitud que tiene el ministerio público en este caso de proteger que se lleve de manera respetuosa hemos tenido incluso una diligencia en donde sorprendentemente se interrumpió más de cinco veces ¿por qué? ¿cómo se interrumpió? ¿qué pasaba? se interrumpió porque teníamos a los miembros del INPE que recibían una orden de una sala para que lo lleven al señor Villaverde a pesar que estaba en una diligencia reservada que tenía que realizarse y que era muy importante y se interrumpió permanentemente porque querían que él mismo se presente cosa que era innecesario porque se trataba básicamente de una audiencia de impedimentos salida del país respecto a lo cual el señor Villaverde se había allanado ¿la familia del señor Villaverde tiene algún tipo de protección en esos momentos? no protección de ellos mismos así es y el señor Villaverde en el penal ¿está en algún lugar especial? ¿dentro del penal? ¿ha recibido amenazas directas dentro del penal? como las amenazas nunca son directas siempre son vedadas pero son claras y las ha recibido y se las ha comunicado el Ministerio Público correcto muy bien se vienen entonces más revelaciones doctor Rodríguez gracias por estar con nosotros un placer muy buenas noches buenas noches y nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de la película peruana que está dando a hablar en el mundo ha ganado premios nacionales ha ganado premios internacionales se ha exhibido en 50 países en muestras y festivales perdón en 50 muestras y festivales internacionales en 35 países y ha logrado rendir a sus pies a públicos diversos y completamente ajenos a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia y lo que es más alucinante permítanme usar esa palabra es que el director es un director amateur y la película la protagonizan íntegramente personas que jamás han actuado en su vida jamás pisaron un set un plató de rodaje de cine jamás estudiaron actuación la singularidad de mata indios que así se llama la película además que es la primera producción de Oscar Sánchez es una puesta en escena muy sensible que se rodó íntegramente con luz natural y con sus habitantes como miembros del reparto entonces esa pareja de ancianos que escenifican una de las escenas románticas más entrañables o la señora Plasistina que si va a ver la película que pronto se va a estrenar va a sentir que lo acoge con su dulce voz o ese profesor el profesor Elmer José María Elmer y sus alumnos bueno todos ellos son habitantes de este pueblo Huangáscar que es el pueblo natal del director entonces ¿por qué él decidió tomó esta decisión audaz hay que decirlo? porque aborda un tema que no es ajeno para los peruanos pero que sin embargo él sintió que solamente podía ser transmitido por quienes lo padecieron en carne propia que estamos hablando de la violencia terrorista entonces Percy Guzmán se va hasta Huangáscar que queda 2.500 metros sobre el nivel del mar y nos lleva a conocer a Huangáscar y a su soplo patrón que le da el título de esta película Santiago de Mataindios a quien los protagonistas les ruegan que por favor ya les levante esta tristeza que se ha apoderado de sus habitantes incapaces de superar el trauma de los seres perdidos en la violencia terrorista la ópera prima conmovedora de Oscar Sánchez en el reportaje de Percy Guzmán nosotros somos los pobladores de Vangáscar y los actores de Mataindios conozcan nuestra singular historia esta es una singular y bonita historia que ocurrió a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en las alturas de la Sierra de Lima en un pequeño poblado llamado Huangáscar un iluminado huangasquino llamado Oscar Sánchez encontró en sus paisanos la tristeza que tanto necesitaba para plasmarlo en su ópera prima como director de cine de la galardonada Mataindios ¿Cómo se te ocurrió contar con pobladores y no artistas para una película? Sentíamos que los actores no iban a poder transmitir eso que hablamos esa religiosidad sincrética creen en Dios pero también creen en sus dioses tutelarias en la Pacha en el Mayo en el Iapa entonces creen en ambas cosas esa religiosidad sincrética y ese dolor iba a ser más más fácil de expresarlo en un poblador porque ellos están en esa condición están en esa realidad ¿no? ¿Pero quiénes son estos personajes que en la ficción reflejan desolación y dolor y por qué este lugar que parece un pueblo fantasma está dando que hablar a nivel internacional gracias a esta cinta nacional grabada en el año dos mil diecisiete en este pueblito de la provincia de Yaullos por mi culpa por mi gran culpa para conocer a los guangasquinos primero viajamos por más de cinco horas desde Lima pasando por Cañete y Lunaguaná hasta Yaullos una vez aquí tenemos que continuar nuestro trayecto por una angosta carretera de trocha y precipicios para llegar hasta el solitario arco que anuncia el ingreso al distrito de Huangáscar vamos a encontrar alegría pero también dolor este pueblo como otros muchos de la zona han sido han sido golpeados ¿no? por el conflicto armado eso ha dejado huellas ¿no? ha dejado ausencias aquí conocimos a Doña Plasistina una encantadora señora conocida por ser la cantora de Huangáscar ella actuó con mucha soltura en esta película junto a otras dos mujeres en una de las icónicas escenas que logró este director cuando estas señoras cantaron juntas el melancólico Jarawi mientras bordaban la capa para el santo patrón con la idea de buscar el milagro que logre quitarles el dolor por la desaparición de sus seres queridos dolor que lamentablemente fuera de la ficción está presente hasta el día de hoy por la triste partida en plena pandemia de una de las cantoras que aparece en esta cinta la señora Victorina nos hemos quedado bien apenados ya como con ella actuaba y ahora nos encontramos un dato legalmente después de escuchar el triste cantar de Doña Plasistina acudimos hasta el colegio secundario estatal San Juan Bautista para conversar con el profesor de ciencias sociales el maestro José María Elmer quien junto a varios de sus alumnos participaron en diferentes momentos de esta película el profe Elmer nos cuenta que no es ningún improvisado para la actuación parte de mi vida estudiantil he estado como dice participando y actuando también como personajes para poder estar al frente de esta película y el día de la madre eso así es y esa es su experiencia la experiencia vino de poco a más usted que personaje hace en la película por entonces yo estaba como Rosendo quien es Rosendo el hombre de la orquesta y que tal que te pareció actuar en en Mataindios antes que nada bien nunca pensé que iba a hacer una película así nomás para divertir así nomás porque casi no se hacía mucho ¿y te ha gustado actuar? si me ha gustado ¿quién quieres ser de grande? yo yo creo que ingeniero de plantas ingeniero ¿no quieres dedicarte a la actuación? no no pensé que iba a recordar todo el mundo las personas no me obliga a ver fue una buena experiencia la cual me enseñó muchas cosas como como es las costumbres de nuestro pueblo hace muchos años cuando grabaron la película estos adolescentes aún eran unos niños el director Oscar Sánchez nos cuenta que aprovechó de la inocencia de estos pequeños para lograr escenas fuertes y transgresoras frente a la devoción religiosa de este pueblo esta iglesia es muy importante justamente en Mataindios ¿no? no, sí sí, sí es fundamental porque todo un capítulo de la película se desarrolla aquí y queríamos tomarlo también porque queríamos recoger las imágenes que hay aquí en su interior ¿no? pasan cosas muy simbólicas también aquí en la iglesia como es por ejemplo la bendición de los objetos de los desaparecidos porque sólo tú eres santo sólo tú señor Carlos Solano es el único actor de oficio que participa en Mataindios todos los demás son los pobladores de Huangáscar y hasta los familiares del director Oscar Sánchez ¿usted qué hacía? ¿yo qué hacía? yo pobladora ¿una pobladora? ¿y le gustó actuar? sí una película típica como esta en la que pues no hay un personaje principal entonces mayormente cuenta pues la historia del pueblo sinceramente para los pobladores de acá de Huangáscar incluido yo ha sido digamos un acto pues nunca visto en este pueblo ¿no? este director ha encontrado en sus seres queridos el mismo sentimiento que sus paisanos para la actuación sucede que sus padres cargan con el dolor que marcó sus vidas cuando el terrorismo en los ochentas causó miedo y zozobra en este lugar su padre don Oscar recuerda cuando fue perseguido por Sendero Luminoso siendo autoridad de los registros públicos de Huangáscar no me venía así hacia la población y saliendo de mi casa más o menos a medio kilómetro veo pues un bulto ¿no? todavía oscurito salir de mi casa así paradito como dormía ¿no? con un palo así encargado una tremenda matraca este señor no es el único poblador que recuerda aquellos difíciles momentos la señora Leonor una mujer emprendedora que encontró en el palto el negocio para sus chacras también fue víctima directa del macabro terror que imponía Sendero Luminoso en esta zona de la Sierra de Lima 89 fue un un momento muy muy doloroso muy doloroso para mi familia perdí un hermano de 28 años que fue lo mataron los terroristas en Pacara como no solamente a él acá en mi pueblo también pues mataron a otros señores también el director logró plasmar en el personaje de esta señora el sentimiento que significa perder a un ser querido por eso Leonor participa en una de las escenas más tristes de esta cinta cuando junto a su esposo escuchan en una vieja radio la grabación en una cinta de cassette con la voz de su hija desaparecida felices pasemos el cumpleaños de jesucito pues acá en casa de los papitos esta vez traje cuy para compartir que vayan a ver pues no esa película este de mata indio no para que conozcan de repente el sufrimiento de de repente la participación de cada uno como hemos vivido en la época de terrorismo esta desgarradora escena se realizó en un lugar donde el director encontró el matiz que necesitaba para su ópera prima los más de 100 planos de la cinta fueron grabados en el pueblo de huangáscar durante 21 días en una época de aridez geográfica muchas de las escenas que han logrado elogios de la crítica internacional especializada fueron grabadas en una sola locación la antigua casa de la abuelita del director es una casa de adobe antigua debe tener 100 o 110 años esta casa tiene tres pisos en total son ocho habitaciones cada habitación nos sirvió para que sea la casa de uno de los protagonistas acá se grabó la escena de los dos abuelitos la abuelita que le da de comer al abuelito pero también en este otro ángulo se grabó la otra escena cuando están tiñendo la lana para la capa del patrón la conmovedora escena de amor la protagonizan dos adorables abuelitos que nunca se sueltan de la mano don bernandino meneses reinoso de 91 años y su esposa doña maximiliana guamán romero de 87 años bien vividos y cantando estos encantadores ancianitos viven en esta casa de adobe y quincha con más de 200 años de antigüedad ¿cuántos años de casado señora? 57 años ¿está enamorada? ¿sigue enamorada de su esposo? sí ¿usted la quiere? sí la quiero en la cárcel de yaullos hay una pila de agua donde yo me lavaba lágrimas que yo lloraba guangáscar es un pequeño distrito que pertenece a la capital del Perú sin embargo existe una tremenda brecha con Lima Ciudad uno de los principales problemas que atraviesan los guangasquinos es por el cambio climático que ha provocado que esta comunidad campesina se quede sin agua y cada vez tenemos que ver de qué manera compensamos esa poca cantidad de agua que hay cada año estamos tratando de ver en forma artesanal que eran los riegos por las sequias ahora ven todos estamos viendo una proyección con riegos por mangueras un poco optimizando el agua lo que ha logrado este joven cineasta autodidacta es visibilizar a su querido pueblo colocando al invisible guangáscar en los ojos del mundo con sus miedos traumas tristezas y problemas que han logrado reflejar con una exquisita naturalidad ¿por qué tienen que ver Mata Indios? porque es una película sincera honesta porque es una película liminal porque es una película irreverente porque es una película que está hecha con mucho amor porque es una película totalmente sincera Mata Indios llega a las salas de cine con siete premios internacionales y dos nacionales sin duda esta es una película de culto nada convencional que no puede dejar de ver con eso nosotros nos vamos a la pausa vamos a regresar para hablar del paro de transportistas porque esta tarde han habido anuncios que se contradicen mientras el gobierno dice que ya el paro se levantó hay un sector del gremio que ha dicho de ninguna manera nosotros continuamos en el paro quien si quien no como será mañana al volver aquí en día de mi de la mañana de la mañana el paro de la mañana de la mañana Gracias por ver el video